¡Hey chicos! Antes de empezar quiero decirles que estamos en directo todos los días en el canal de Twitch. En la descripción del vídeo estará el canal. Recuerden que no es... Antiguo, sino es nuevo. Así que espero que me apoyen muchísimo. Los quiero y los amo. Disfruten ahora sí del vídeo. Y los espero en el directo de Twitch. Guapetones. ¡Oh! ¡Diablos, guay! ¿Qué fue eso? ¡Qué diablo se está sonando! ¡Me quedé dormido, guay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Las luces están apagadas! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué está pasando! Todos los días yo tengo que encender las luces cuando es de noche. Porque si no, los monstruos aparecen. Y salen. Y se quieren meter en mi casa. ¡No, maldición! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que apagar todo! ¡Todo antes que se metan en mi casa! ¡Esto no me puede estar pasando! ¡Tengo una familia! ¡Qué proteger! Y abro en la puerta. La puerta, la puerta. No me queda más, Dios mío. ¿Dónde están las luces? ¡Maldición! La televisión va a llamar la atención también. ¡Me cago! A ver, apagamos todo. ¡Diablos! Los sonidos están entormentando a mis hijos. ¡Hijos! ¡Ya papá está aquí! ¡No se preocupen! ¡Ya está! ¡No! ¡No, güey! ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¡No! ¡No, por favor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Son los putos Endermans, güey! ¡Oh, maldición! ¡Pero son Endermans! ¡Transformados, eh! ¡Mierda! Creo que... Creo que si lo veo me va a atacar. Así que no puedo ver los ojos. Tranquila. ¡Hijo! ¡No! ¡No! ¡Sus piernas, güey! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Estoy aquí! ¡Háblame, por favor! ¡Hijo! ¡Pero por qué si nada más te faltan las piernas, no 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 te faltan la boca. ¡Hijo! ¡Maldito Endermans, matalo conmigo! ¡No! ¡Tengo que ir rápido de la caja de mi madre! ¡Tengo que pedir ayuda! ¡Mierda! ¡No puedo irme por acá! ¡Tengo que irme por aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Maldición! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Mama! ¡Mamá! ¡No! ¡Tiramente faltan las piernas! ¡Pero qué clases de demonios son estos Endermans! ¡No puedo mirar la mierda! ¡No, no! ¡Con que se comen las piernas! ¡No entiendo! ¡Necesito ayuda de mi padre! ¡No! ¡Mi padre no está! ¡Pero hay sangre! ¡No, no, no! ¡Manola! ¡Manola seguramente está aquí! ¡Os vamos, Manola! ¡No, no! ¡Manola! ¡No! ¡Se mató a Manola! ¡Se mató también! ¡Y los muertos solamente quitándole las piernas! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Ay! ¡Está abajo! ¡No! ¡Si te llamo de zombie! ¡Hijo de caca! ¡No! ¡No! ¡Nos corazones van a entrar los zombies! ¡No! ¡Estoy llamando los monstruos! No, 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 esto no me puede dejar pasando a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, de día, de día, de día, de día, de día, tengo que dormir, descansar aquí, descansa, 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 descansa. Sí, ya es de día, ya es de día, ya es de día, ya es de día. Sí, ya es de día, ya es de día. No, 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 no. ¡Pierda! ¡Mi amor! No, 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 no. ¡Esto! ¿Qué está pasando, güey? No, mi novia. No. Quiero decir que no es una pesadilla. Tú, es verdad. Están viviendo bajo de mi casa. Es un maldito. Arrulla matador. Hijos de perra. Todo sea por el honor. Muera, desgraciado. Ay, hijos de perra. Muera, muera, muera. Vaya venta. Diablos. 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 Estaba soñando. Sí. Sí, dime que es un sueño. Estaba alucinando que... Que aquí abajo... Habían cosas. Pero no, no creo. A ver. A ver. Déjame ver. ¿Hijos? ¿Nuni? ¿Tú estás bien, Nuni? Sí, papá. ¡Todo bien! ¿Qué está pasando? Te escuché gritar. Ah. Nada, nada. Estaba... Estaba soñando, hijo. Diablos. No te preocupes. Todo está bien. Bueno. Creo que todo está bien. Mejor me echaré un baño. Bien rico, rico, rico. No. Pero antes me tengo que quitar. ¿What? ¿Y esta sangre? Pero... ¿Por qué no siento mis pies? ¡No! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡ ??? ¡Suscríbete!